La Comisión Europea prefiere quedarse al margen en el conflicto entre los taxistas y la plataforma de transporte online. Los conductores profesionales protestan contra estos servicios alternativos que trabajan sin pagar impuestos y sin licencia. La jornada de huelga de ayer en España terminó con graves incidentes. Los piquetes acorralan al taxi, sacan a la pasajera y arremeten contra el coche. A pedradas rompen las lunas, las puertas y el capó. Gritos e insultos mientras el taxista intenta evitar la agresión. En la contienda le roban el tasímetro y la clienta termina herida por una pedrada. Nos han metido dentro, me han arrancado los aparatos, me han pegado. Hace dos meses que Miguel había comprado el taxi con el dinero que le prestó su suegra. Ahora la familia está destrozada. Lo amenazaron de muerte, le dijeron que lo iban a matar y que no iba a trabajar más en su vida. El enfrentamiento se producía ayer en Barcelona durante la huelga contra esta aplicación de internet que se ha montado una flota de conductores particulares. No es legal porque esos conductores para transportar viajeros con ánimo de lucro deberían tener una licencia de la que carecen. El 20% del precio del trayecto es para la empresa online. Bruselas no quiere intervenir en el conflicto. Quedó muy claro cuando se aprobaron las directivas que los estados mantendrían estas competencias. La ministra de Fomento ha pedido una reunión con el comisario de Transportes. Entre todos, entre todos los países de la Unión, tiene que haber un acuerdo de cómo hacer posible un buen servicio a todos los ciudadanos. El próximo lunes se reúne el Comité Nacional de Transporte y los taxistas esperan ver a Ana Pastor antes de que acuda a Bruselas.